Daniel, le quiero saludar a mi mamá. Daniel, y un saludo a mi mamá. Yo, en Casallas, quiero saludar a mi mamá, a mis familiares y a la escuela. Soy Samuel y quiero saludar a mi mamá y a mi mamá. Soy Cuarao y quiero mandarle un saludo a mi mamá y a la escuela de Tigres en Bogotá. Soy Santiago y quiero mandarle un saludo a mi mamá y a la escuela. Soy Torrejano y le quiero mandar un saludo a mi familia. Soy Sebastián y quiero mandar un saludo a mis amigos del colegio, a mi abuelita y a la escuela de Tigres en Bogotá. Me llamo Sergio y quiero saludar a mi familia y saludar a la escuela de Tigres de Bogotá. Mi nombre es Marlon y quiero mandar un saludo a mi mamá, a mis amigos del colegio y a la escuela. Hola, soy Miguel y un saludo a mis familiares y a la escuela. Soy Tascara y le mando saludos a mi familia. Mi nombre es Marlon y le mando saludos a mi mamá y a mi familia. Soy Cristian y le mando saludos a mi familia. Soy Arley Velázquez y le mando un saludo a mis papás y a mis abuelitos y que los quiero mucho. Soy Juan Gis y quiero mandar un saludo a toda mi familia. Estoy con Camilo y le mando un saludo a mi mamá y a mis amigos.